Pueden robarte el corazón, pueden prometerte un montón, sin cumplir nunca lo que fuese por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han dividido, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte. 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 Más fuerte.